No, bueno, hay muchas similitudes porque es un programa que, digamos, viene ya con todo el concepto dado por la productora. O sea que en realidad no hay tantas diferencias. Todavía no sé qué diferencia va a haber en cuanto a los artistas que van a participar. La verdad que eso es lo que más ilusión me hace, empezar mañana con las audiciones a ciegas, una de las partes que más me gusta de este programa. Porque realmente ahí es donde, sin verle la cara, vamos a dejarnos enganchar por sus voces. Y otra cosa que ha dicho ella que me parece muy importante y que es verdad es que se está consiguiendo en la primera edición, yo creo que en Estados Unidos y no sé si en Holanda, pero en las primeras ediciones no se conseguía que los artistas que salían de los programas tuvieran realmente luego una carrera sólida. Y eso ya ha cambiado mucho. Bueno, en mi caso, que es el que yo conozco en México, el que ganó, este año fue nominado a un Latin Grammy y tiene una carrera bastante... David Barrul, que ganó el año pasado aquí, ha vendido muchísimos discos, en fin. Yo creo que esto es importante saber que van a tener una carrera sólida y que van a sacar algo muy claro de todo esto. Y eso a mí por lo menos me ilusiona, porque por otros métodos no es tan fácil sacar nuevos artistas, ¿no? Yo, a Alhambra, me parece, yo. No, pues sí, claro, me acuerdo, o sea... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿La grava del Gredo? ¿La grava del Gredo, no? ¿La grava del Gredo? No, claro que me acuerdo, o sea, mis comienzos yo creo que fueron un poco como los de todos, o sea, a mí me tocaba en bares, tocaba donde me dejaban tocar hasta que pude grabar un disco, ¿no? En aquella época era tan sencillo como que, o tan complicado como que algún productor o alguien se fijara en ti, creyera lo que hacía, se grababa la maqueta y se presentaba a las compañías, a veces esto funcionaba y a veces no funcionaba, pero por lo menos había la oportunidad, había muchas más oportunidades. Todos los años salían en este país por lo menos diez, ocho, diez artistas y grupos importantes, terminaban teniendo una carrera larga e importante. Ahora, si encontramos uno al año, ya podemos darnos con un canto de los dientes, ¿no? Y luego, bueno, pues, ¿qué puedo decir? Recuerdo que se trabajaba mucho y los viajes, por ejemplo, a Latinoamérica, que ahora dura prácticamente una semana de promoción, entonces te ibas tres meses y te tirabas tres meses trabajando allí, haciendo radio una detrás de otra, entrevistas, viajes... Muy tempranito. Muy tempranito, eso. Pero a mí, la verdad, que ha sido una etapa de mi vida fantástica, ¿no? Y ha conseguido construir la carrera que tengo ahora, a lo que puedo decir, por favor. ¿Para mí? Me cuesta mucho hablar de mi disco porque es que creo que no puedo explicar lo mejor que las propias canciones. Y además se van a empezar a meter conmigo estos dos y... Pero yo creo que se va a crear una oportunidad que se hace más... No haya una canción a mi hija Alma porque, como te he dicho antes, creo que le falta personalidad todavía. No sé qué hacer en una letra de un bebé. Tengo muy pocos aspectos que... Ella duerme, ella come, ella... No, pero no, ella es divina. Muy buena. La verdad que tengo mucha suerte con eso. Y... Pues sí, le he dedicado una canción a Dylan, por ejemplo, que no se lo había dedicado mucho. Pero vamos, no te puedo contar más nada porque mira, mira. No te puedo, no te lo puedo decir, de verdad. Perdóname, ¿eh? Pero yo no sé, ¿eh? Todavía no sé la fecha, pero ya está ahí en... Está en plena mezcla, o sea que muy prontito... Vemos el disco. ¿Cuándo no me habéis seguido? No, claro que sí, voy a estar... Pues mucho, este año, prácticamente todo el año. Así que aprovecharé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!